Eres todo lo que quiero nena, eres todo lo que amo niña, eres todo lo que yo deseo, ganarte siempre toda la vida, eres quien me llena por completo, eres todo lo que yo quería, eres dueña de mis sentimientos, me llenas del mundo de alegrías. Eres tú, todo mi yo, no me canso de este amor, eres tú, esta canción, mi cielo, mi corazón, eres tú, todo mi yo, no me dejes por favor, el amor es eterno, sigo viejo junto a vos. ¡Fiesta! ¡Es tu canción! ¡Chacho! ¡Gracias viejo! Esteban Torres, con cariño, ¡Bresuquera! Eres todo lo que quiero nena, eres todo lo que amo niña, eres todo lo que yo deseo, ganarte siempre toda la vida, eres quien me llena por completo, eres todo lo que yo quería, eres dueña de mis sentimientos, eres dueña de mis sentimientos, y llenas del mundo de alegrías. Eres tú, todo mi yo, no me canso de este amor, eres tú, esta canción, mi cielo, mi corazón, eres tú, todo mi yo, no me dejes por favor, el amor es eterno, sigo vivo junto a vos. Eres tú, todo mi yo, no me canso de este amor, eres tú, esta canción, mi cielo, mi cielo, mi corazón, eres tú, todo mi yo, no me dejes por favor, el amor es eterno, nuestro amor es eterno, y este amor es eterno, si lo vivo junto a vos. Gracias. 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 Gracias.